Vamos, vamos Vamos, vamos Un siglo llevo en soledad Atrapada queriendo escapar Soñando que alguien me libere Me lanzas un beso y yo te quiero amar Pero hay un precio que tendrás que pagar Para que me entreguen Recuerda mi secreto Soñando que alguien me libere Si me quieres tanto a ti Todavía irá verás Como un genio liberado Para tus sueños realidad Si me quieres tanto a ti Gánate mi corazón Sé deseo, te consejo Si me juras tu amor Tienes como un genio atrapado espero Líberme con tu amor sincero Como un genio atrapado espero Ver, ver, a sacarme de aquí Bailando nos domina la pasión Nuestros impulsos fuera de control Es tan difícil No deberes ser Y esto es que hoy tal vez sucederá Pero yo sé que nada pasará Tienes que querer Tienes que querer Oh, 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 oh ¡Suscríbete!